Mi nombre es Joana Milena Rojo, tengo 39 años, soy mamá, estoy encargada de un emprendimiento, es una marca de vestidos de baño, estoy elaborando pijamas, blusones, bikers que se están vendiendo mucho en el mercado. Trabajo también como analista contable en una empresa acá en Medellín. Obviamente el hecho de emprender, de tener un negocio, no lo exime a uno de otras responsabilidades, ¿cierto? O sea, yo soy mamá igual de un niño de 13 años, entonces obviamente tengo que no solamente darle ejemplo a él de que las cosas hay que trabajarlas porque emprender no es fácil, porque él todo el tiempo me ve trabajando, sino que también hay que sacar unos espacios para los hijos que sean tiempo de calidad. Él sabe que cuenta conmigo y que siempre estoy presente para él. El rol de la mujer es muy subvalorado, no el de la mamá, el de la mujer, la verdad. Los hijos terminan siendo más de la mamá que de los papás, sin ofender. O sea, ellos llegan de trabajar y ya, llegaron de trabajar, en cambio la mujer no, la mujer llega de trabajar y sigue siendo todo. O sea, sigue siendo la mamá, sigue siendo la hija, sigue siendo la empresaria, sigue siendo todo. O sea, no puede como simplemente que soltarse de una de las responsabilidades. No, porque sigue siendo responsable de todo. Pues en mi caso, yo soy separada y si bien el papá de mi hijo responde por él y todos los días los llama, pues no es lo mismo, porque es la que tiene que estar al frente de si hizo la tarea, si no la hizo, si va bien en el colegio, si necesita una explicación, siempre he sido yo. Y de hecho, cuando estaba en la universidad, también me tocaba levantarme a veces a las 4 de la mañana hacer tareas con mi hijo. Y de hecho, cuando estaba en la universidad, también me tocaba levantarme a veces a las 4 de la mañana. O sea, uno no puede generalizar, así como hay mamás también malas mamás, también hay papás buenos papás, ¿cierto? O sea, uno no puede contextualizar a todo un público general, porque finalmente yo no conozco a todo el mundo. Habrán padres que hacen bien su rol de padres, que no es solamente el padre que aporta dinero y ya, ¿no? Habrá también un padre que sea como una madre para su hijo, ¿cierto? y que sea la mamá la que realmente no esté haciendo esa función de mamá. No. Habrá de todo. Mami, le echo mantequilla a su arepa. Sí, señora. ¿Y usted sabe cómo me gusta bien asado? Sí, señora. Tostadita. La labor de empresaria no se puede soltar. Hay que, a los clientes hay que responderles inmediatamente. Sí, envíame los datos y ya yo te hago el blusón con la medida que necesitas. ¿Listo? Yo todo el tiempo, si no estoy haciendo, si no estoy cortando y cociendo, estoy comprando tela, estoy yendo a sublimar tela, estoy atendiendo el cliente, estoy subiendo fotos a las redes sociales, estoy contestando mensajes, saco muy poquito tiempo para mí, pues porque una de las cosas de emprender es que a veces tenemos que renunciar como a la vida social, porque no hay tiempo. Aunque hay veces que, claro que con este tema de la pandemia, pues es cierto, pero yo sí cada 15 días, sagradamente, saco un espacio para mí. O sea, yo me voy para un restaurante, me como algo que me gusta, me lo disfruto yo sola, y como que es un espacio en el que yo comparto conmigo misma, ¿cierto? Pero, pero sí, la labor de una madre es de 24-7. O sea, los hijos siempre lo van a necesitar a uno. Voy a botar esto. Lo mío siempre ha sido el mercado plus size. Me gusta mucho trabajar para, para, para ese mercado, porque a nosotras casi no nos hacen prendas bonitas. Como lo básico, o sea, cosas muy, muy señoreras, poquitas, poquitas cosas modernas. Entonces es chévere, me gusta, me gusta mucho, porque sabes que de pronto cuando hablo con la gente, encuentro más seguridad en una mujer talla grande que en una talla pequeña. Bueno, acá estoy cortando un pedido que me hicieron de Líbano, Tolima, para una, pues para una chica. Él me dijo que se lo cortara un poquitico más ancho y más largo, porque lo quiero usar más que blusón vestido. Después de que lo corte, hay que ir a sublimarlo. Todas las personas que somos gordas, hemos tenido que pasar por un proceso de superación y de aceptación. Entonces en el mercado hay mucha exclusión de ese tipo de personas. Entonces es chévere porque mira que ellas se quieren así como son y empiezan a trabajar más ese amor propio. Y eso se refleja. Entonces me gusta mucho eso. No son tan inseguras. No temen tanto porque tienen celulitis o porque tienen estrías, no. Cuando le hago un vestido de baño a una mujer que es talla grande, se sienten muy contentas de que van a usar algo diferente, porque en el mercado se consiguen diseños talla grande, pero son muy sosos. O sea, pues como si uno fuera ya una persona adulta, un adulto mayor, vestidos pues como señoreros. Y uno les muestra lo que se les puede poner, lo que pueden usar y se sienten muy contentas. Y yo hago pues diseños muy bonitos que se acomoden al cuerpo de la persona. Pues acá voy a cortar un vestido de baño. Me voy a crear como un diseño tipo pin-up. Y estoy cogiendo un molde que tengo de otro vestido de baño y le estoy sacando pues como un poquitico acá empíricamente, como todo lo que hago en la parte de diseño. El molde pues para poderlo cortar. Por ejemplo, este vestido de baño que voy a sacar, cuando uno busca en internet un tipo de diseño como estos, encuentra siempre, siempre diseños para mujeres en tallas pues pequeñas. Pero entonces este mercado plus size o bueno, talla grande, finalmente es un mercado que está totalmente descuidado. Entonces es como también ir mostrando que las mujeres que tienen talla grande también tienen pues como digámoslo así el derecho de poder lucir una prenda con diseño. No, no hay ningún problema. Lo que sí es que debes de hacerlo antes de la una para podértelo despachar mañana mismo. Uno tiene que estar todo el tiempo conectado para poder contestar. El inconveniente es cuando estoy en la oficina. Porque allá si no puedo estar pegada al celular, pues no está permitido. Entonces ahí se me limita un poquitico más el tiempo. Pero igual trato de buscar la manera de poder estar contestando a los clientes para no dejarlos ahí como que, ves que escribí y no me respondieron. No, porque eso tampoco da credibilidad. Sí, ya te la voy a enviar. Dame un momentico que estoy cortando acá un vestido de baño y ya te la envío. Y una parte curiosa pues dentro de este emprendimiento es que yo no he estudiado nada de diseño ni pues ni escalado, ni patronaje, ni nada de eso. Y me tocó partir como desde un molde de una revista básico y empecé a hacer como todo así pues de forma empírica. Y ya con un moldecito básico hago todos los vestidos de baño, hago pantalonetas de hombre. Sí, normalmente esto todo siempre lo hago en la noche. O sea, yo salgo de la oficina, ahorita pues estoy saliendo a las 4, pero ya va a haber apertura del punto de trabajo, entonces voy a salir a las 6. Cuando estoy saliendo a las 4, bajo al centro, si tengo que comprar algo, todos los días prácticamente tengo que ir. Una correa, bueno, tela. Si tengo que mandar a sublimar o a hacer algún diseño, pues entonces de una vez aprovecho y hago todo. Y llego acá y me pongo a cortar, a coser, a empacar, a dejar listo el despacho. Y muchas veces 2 de la mañana, 3, hasta las 4 me he acostado para levantarme a las 6. Cuando un cliente a mí me pide un producto personalizado que yo le mando a hacer la tela, eso requiere un tiempo. Y requiere pues no solamente tiempo de fabricación, sino también de procesos. Porque me toca empezar todo el proceso con el diseñador, ir y comprar la tela, mandarla a sublimar, después venir y cortar. Y a veces los clientes, como son vestidos de baño a la medida, si les quedó un poquitico grande o cualquier cosita que no les gustó, ellos inmediatamente me lo hacen modificar. Entonces eso es un retroceso. En cambio yo quiero exportar y sacar colección. Y cuando saque una colección, simple y llanamente van a salir unas tallas ya definidas y voy a poder vender afuera. Porque afuera sí, por ejemplo, no recatean tanto el precio como acá. Acá la gente no mira tanto como el proceso o todo el trabajo que pueda tener un producto, sino que miran es como cuánto vale. O sea, les parece costoso un producto que pueda tener muchos, así tengan muchas, muchas cosas para hacer el traje de baño. No miran tanto eso, sino que miran es como que, ay, no es que allí me lo venden más barato, pero es que el más barato lo trajeron de China o los fabrican empresas que trabajan por volumen. Y cuando uno fabrica una unidad, pues obviamente nunca va a ser igual el costo a hacerlo por cantidad. Si yo pudiera fabricar por cantidad, pues sería maravilloso, pero en este momento el capital que tenemos de trabajo es muy reducido, entonces estamos trabajando así. Joana es una persona que ella, sin haberlo estudiado, porque yo como madre, que trabajo desde que tenía 11 años en confección y en esto, sinceramente me le quito el sombrero, porque yo también sé cortar y sé hacer cosas, pero como Joana, digo yo, me prendo una mujer muy berraca. ¿Por qué? Porque ella nunca estudió modistería, ella nunca aprendió, hizo un curso de manejar máquinas y sinceramente yo, yo si ella no me explica cómo le voy a hacer un vestido de baño, no soy capaz de hacerse. Y yo hago desde una tanga hasta una chaqueta, pero yo un vestido de baño, sin que ella me explique, ¿cómo se lo hago? No soy capaz. Es una prenda que hace sentir la mujer cómoda, la hace sentir segura, de que no solamente hay prendas a toda hora para las personas delgadas, no. Yo creo que nosotras las personas gorditas también merecemos que sentirnos vanidosas, sentirnos importantes en muchas cosas. Cuando ella se metió en ese cuento, muchas bendiciones, ella es muy emprendedora, echada para adelante, y me gusta mucho porque pensó en las personas así gorditas, como ella. ¿Cómo? Como yo. Mami, me presta la pinza que se me desenebró la máquina. Aquí está, aquí. Aquí hay otra mujer. Mi mamá está llorando. Ay, sí, somos mastillonas. Claro que en este momento no hay motivo para llorar, este momento es motivo de felicidad. Hoy nada más son dos vestidos de baño, uno para cada una. Traje una pijama para Luisa, y traje unos blusones y unas prendas como para estar en casa. Súper bien que estés en la jugada, como con todas las tendencias. Bueno, pues una de las formas de yo poderle dar credibilidad a un cliente es también mostrarle que es que los productos son tan funcionales que hasta yo misma los puedo usar. Me parece que el sector de las chicas plus ahí es un sector que está muy abandonado y muy desatendido en el sector de la moda. Por la cultura en la que estamos, que siempre ha habido como un estereotipo del tipo de cuerpo de mujer que tiene que haber. Entonces, como estamos catalogados como uno de los países con las mujeres más bellas, entonces ya todas tienen que encajar como en ese estándar de que son 90, 60, 90. Y por eso hemos sido como un sector abandonado. Y es que ahora estamos en una época en la que tenemos que entender que no todos los cuerpos son iguales. Y no todos los cuerpos se tienen que vestir igual. Desde hace algunos años, yo empecé a entender que yo no tengo que cambiar mi cuerpo para que se adapte a cierto tipo de ropa, sino que la ropa se tiene que adaptar a mí. Entonces yo empecé como a gozármela y a vestirme con lo que en realidad yo me quería vestir. Y a partir de ese momento, mi seguridad aumentó, mi autoestima aumentó, la percepción de otras personas hacia mí también cambió, porque yo ya demuestro más seguridad. Resulta que yo iba a montar un departamento de comercio exterior en una empresa en la que trabajaba. Y a través de todas esas capacitaciones, yo encuentro como, o sea, no sé, se me enciende el chip, digámoslo así, como el bombillito, y se me crea como la idea de crear una empresa, valga la redundancia, de vestidos de baño para mujeres plus size. Le comento la idea a un amigo y él me dice que le interesa pues como la propuesta y creamos la empresa. Mira, ahí tie-dye, está este azul y hay uno con verde. Y aparte de eso, pues hay varias camisetas grises. ¿Cómo qué fondos vamos a usar hoy entonces? Bueno, estos colores los podemos empezar en blanco y estos colores que son más neos podemos hacerlos en rosado para que contrastemos. Listo. Primeros planos y planos medios. Pero, por ejemplo, este está así, pero yo quiero una foto grupal con las tres con los vestidos de baño. Listo, puede ser blanco también. Sí. Ah, bueno. Acá se lee el brillito. Pues es muy sutil. Es muy sutil, pero sí se logra ver el brillo. Listo, ya con quien quieres que empecemos. Primero las tres. Porque este ya tengo una sola, entonces para hacerle suerte. Creamos la empresa y empezamos como a hacer unos diseños, sacamos como una colección inicial y nos enfocamos mucho en hacer los trajes de baño personalizados. Entonces, ya es como atender el cliente más como B2C y empezamos a hacer algunas ventas, algunas ventas ya atendiendo pues como al cliente como en la necesidad específica, con el diseño que ellos quieren, con las medidas del cuerpo de la persona y así empezamos como a ejecutar ventas. Estas me gustan, son las que muy serias. Sí, sí. Parece muy rica. Estas me gustan. Sonriamos más. Y revelame el rostro. Revelame poco el rostro. Sí. Eso me gusta. Nos conocimos justamente en unas fotos con todo el equipo y desde ese momento pues como que conectamos y tenemos una energía muy bonita en la cual podemos cada una ser, ¿cierto? Desde la parte como modelo, pero también como persona. Listo. Listo, me dijo un día... ¿Sale todo? Yo no hago fotos y salió todo. Pero me gusta. Yo realmente hace mucho tiempo tenía ganas como de empezar a incursionar en todo este tipo de modelajes, en hacer absolutamente como todo esto porque me encanta, me parece el mundo de la moda, la fotografía, del diseño, me encanta. Soy enfermera, no tiene nada que ver con eso, pero me gusta. Es como una pasión. Y hace un tiempo, hace más o menos un mes y medio, un poquito más, fui a una sesión de fotos que fue la primera vez que en la vida me tomaban fotos pues así como con gente, yo toda perdida, yo no sabía ni por dónde ponerme el vestido de baño. Pero me tocó la marca de Joa y me enamoré inmediatamente porque para las personas que somos plus es difícil conseguir vestidos de baño que se ajusten y a su vez que queden bonitos. Entonces te tocaba ponerte un vestido de baño de viejita o no ponerte vestido de baño porque no habían opciones. Entonces era como súper difícil eso. Desde que la conocí ya tengo como cinco vestidos de baño, o sea, me encantan y cada vez quiero comprarle más. Y este, por ejemplo, ayer me mostraba, en estos días me mostraba la tela y me decía, mira la tela que tengo, quiero hacer un vestido de baño, no sé cómo. Y yo le dije, no, súper bonito, lo quiero hacer tipo retro y empezó y en cinco minutos y de un día para otro y de un vestido de baño. Entonces eso es arte. Eso no es algo que alguien pueda hacer de un momento para otro así como ella que en tres días, no, ya lo tengo listo y esto es lo que quiero. Entonces la idea era eso y pues ir planeando, listo, entonces vaya si usted con el color más rojo los labios o esto para que quede como un tipo pin-up, como hacer como toda la logística en cuestión de tres días y me parece supremamente, o sea, eso es un arte, es que ella es capaz de hacerlo y me empecé acá, ella me dijo, vas a modelar y yo le dije, de una, a mí esto me encanta y empecemos con eso. Esa está súper, eso está súper lindo yo. Me gusta mucho la seguridad que tienen y lo que reflejan ante la cámara, o sea, me encanta y esa misma seguridad me la transmiten a mí a la hora de tomar una foto. Entonces ha sido una experiencia muy brutal por la misma seguridad de ella y por el impacto que tienen ante el lente y de verdad que son nenas súper cargadas de un montón de cosas, de un montón de arte por dentro. Ella está muy bonita y de frente. Y la sonrisa es bonita, regálame el perfil, regálame otra luz, otra pose. Mira. No todo tiene que ser trabajo, pero al principio, sí, porque si yo no me esfuerzo y no se la meto toda, no voy a llegar a donde quiero llegar. Obviamente, yo voy a, yo quiero llegar a un punto de equilibrio, o sea, un nivel donde yo pueda empezar a delegar funciones, donde yo pueda contratar personas que hagan la parte contable, una niña que haga el diseño, el que, el que se encargue de la parte productiva, pero en ese momento, como obviamente estoy empezando y pues económicamente no tenemos pues como el súper patrimonio, entonces, ¿qué toca? Toca empezar a hacer todos los procesos. Esta está muy bonita. Es lo que me gusta, demasiado. Mira qué bonita es. Está muy bonita. Nosotros finalmente no estamos promoviendo obesidad, simplemente estamos promoviendo un producto para un grupo de mercado al que no le confeccionan prendas. Y además a veces la obesidad no tiene que ver solamente con el hecho de malos hábitos. A veces son enfermedades, a veces son cosas que son difíciles de controlar y que pues, ¿qué culpa o qué problema tiene una persona que su enfermedad haya sido difícil manejo y que no encuentra nada para ponerse? Entonces eso aumenta, depresiones, etcétera, etcétera y consumirse en la casa solamente por el hecho de no encontrar una prenda para salir. No es fomentar ningún tipo de momento la obesidad o los malos hábitos. Entonces ya las hacemos las tres. Vamos pensando aquí cómo. Sí. Usted que es la chica en la que es la chica. A veces uno se miraba al espejo y me va a poner un vestido de baño y dos piezas. No, qué pena. No, pena de que pues si vos vas a la playa el 90% es gordito, es trocito, es o muy flaco o no tiene nalga o no tiene senos y el otro 10% queda entre las modelos super guau. Entonces pues, es que es el común denominador somos nosotros. Entonces eso es porque no el común denominador y la cantidad de población que hay vivan día a día. O sea, es lo normal. No debería ser algo difícil ni una barrera. Es el día a día de nosotros. Entonces yo pienso que esa mentalidad ha hecho que de pronto nos ayude a salir como de que no, normal, es que somos muy hermosas y sigamos para adelante que esto va. Yo también me quiero así como soy. Yo me siento hermosa como tú me dices y cuando me pongo un vestido de baño que yo sé que Jova piensa en mí cuando me dice vamos a tomarnos unas fotos. entonces pues obviamente me siento única y me siento valiosa. Todo lo que realmente vale la pena requiere sacrificio. Nada es gratis. Efa. Nada. Y regálame un perfil. Pues en mi caso yo realmente disfruto hacer esto. Para mí esto es un placer. Así es. Eso me gusta. Ríase, ríase, ríase. . Ríase. 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 Gracias por ver el video.